Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Aire y bueno, la verdad es que miren dónde estoy nada más ni nada menos. Hoy les voy a presumir dos cosas, dos cosas muy talentosas, muy importantes, desde luego la música y desde luego nuestro México. Estoy nada más ni nada menos que con mi compadre Cornelio Reina III. Cornelio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de aquí estar con ustedes, saludándolos, saludando a toda la gente que nos está viendo aquí en Rancho Grupero Internacional. Su amigo Cornelio Reina III. No, al contrario Cornelio, que estés con nosotros. La verdad, este es un lugar mágico. Antes de iniciar, platicando contigo, que hay muchísimas cosas que platicar. ¿Qué sientes de estar aquí en este bosque de Chapultepec? Ver nuestro México querido, ver todos estos edificios, ver este monumento, que bueno, la neta es increíble. No, pues invitar a la gente. Para mí es hermoso México completo, invitar a la gente que vea nuestro hermoso Chapultepec. El monumento a los niños héroes. El monumento a los niños héroes, que vengan a visitar el centro de la Ciudad de México. Aquí estamos cerquita de Reforma. Un lugar bien tranquilo para caminar, pasear con la familia, comer, divertirse. La verdad, está muy bonito todo y de las bellezas que tenemos en nuestro país. De las bellezas que tenemos en nuestro país, Cornelio. Porque la verdad es que desde aquí se ve una imagen espectacular de la Ciudad de México. Ya los rascacielos y el contraste con nuestra historia. Y la neta, eso es maravilloso. Pero platicando ya con Cornelio de lo que está haciendo. Ustedes lo conocen, está sonando muy fuerte en la radio en este momento con un tema. Está con un video, también me acaba de contar. Y bueno, ya lo voy a balconear, que por ahí acaba de ser una película. Pero cuéntanos, ¿cómo te está yendo? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Ahí andamos por toda la República. Ahorita traemos el tema de ayer a hoy, que es el tema promocional de este CD nuevo. Ahí se los encargo. Está en plataformas digitales, ahí está en redes sociales el videoclip. Es un tema de mi abuelo, Cornelio Reina, que adaptamos al estilo norteño. Porque ese tema nunca lo pudo grabar mi abuelo. Lo sacó hace 20 años mi papá con Mariachi tras el fallecimiento de mi abuelo. Y 20 años después, la tercera generación de los Reina lo hizo al estilo norteño. Y la verdad le ha gustado mucho a la gente. Y se los encargamos, se llama De Ayer a Hoy. Que ese es otro, ahora sí que otra parte de la historia de nuestro país musicalmente. Hablando, tu abuelo Cornelio Reina. Bueno, una institución en la música en México. Más de 60 discos grabados. Muchísimos éxitos, películas. Es uno de los temas que creo que, bueno, me caí de la nube. La neta es que, ¿quién no escuchó esa canción y quién no la ha cantado? Sí, sí, sí. De hecho, en mis presentaciones siempre digo que es el himno de los Reina, me caí de la nube. Pues es el tema número uno. A pesar de que mi abuelo escribió casi 2 mil temas. Digamos que me caí de la nube es con el que la gente más lo identifica. Sobre todo en la Ciudad de México, porque aquí fue donde, en Garibaldi, en el Teatro Blanquita, en La Lagunilla, que era donde grababa todas estas películas en los años de los 70s. Digamos que ese es el tema como ícono de Cornelio Reina, de la dinastía reina, que es Me caí de la nube. Un gran tema de mi abuelo. Y pues bueno, mi abuelo, compositor, cantante, actor. Su instrumento, que era el bajo sexto, pues es el número uno para mí. Entonces, digamos que talentazo, nato. Así es, talentazo, Cornelio. Y bueno, desde luego, como dices, ya viene la herencia familiar. Y un día platicábamos, ¿te acuerdas? Cuando fuiste al programa de radio, estuvimos platicando de que a ti te tocó convivir con él. Estabas chico y te tocó convivir con él. Sí, 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 yo conviví con mi abuelo. Falleció cuando yo tenía 13 años, pero digamos que él cuando venía, él vivía ahí en Estados Unidos, en la frontera de Texas con Reynosa. Y cuando venía a la Ciudad de México, este, mi papá me llevaba a verlo. Y digamos que tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo. Cada que hacía giras y venía a la Ciudad de México, mi papá me llevaba con él. Ahí convivíamos, digamos que era la relación nieto-abuelo. Este, y ya tras su fallecimiento, pues ya, digamos que, yo como era un niño, pues ya conocí. Ya sabía que era grande Cornelio Reina, me di cuenta que tan grande es Cornelio Reina. Y bueno, ahora ni se diga. 50 años después de que empezaron sus éxitos, pues la gente lo sigue recordando. Y eso a mí me da mucha alegría y me llena mucho de orgullo que tenía el apellido Reina y representarlo de la mejor manera. Eso te iba a decir, porque bueno, obviamente tu abuelo, tu papá, ahora tú, pues es un gran peso, compadre. Es un gran peso, es una bandera tremenda. Y la neta es que lo estás haciendo muy bien. Pero qué, o sea, de qué manera tú quieres, ahora sí que ganarte el lugar que a ti te corresponde. Tu papá, tu abuelo tienen su lugar, pero ahora viene el tuyo. ¿Cómo vamos con eso? Sí, pues digo, así como mi papá cuando arrancó tenía el peso de mi abuelo, de mi abuelo, mi papá lo que hizo fue escribir su camino, su propia historia. Yo lo que busco es lo mismo, continuar con el estilo de los Reina, pero obviamente con un estilo más fresco, que le guste a la gente, a las nuevas generaciones. Y la verdad me he encontrado como una respuesta del público, porque cuando voy a los bailes, tengo presentaciones, veo a la gente 16, 18 años cantando canciones que fueron éxito hace más de 50 años. Claro, claro, claro. Y desde luego, pues son buenas rolas, eran buenas letras y aparte buenas interpretaciones. Y aparte en tu show tú también estás cantando estas canciones, aparte de lo que estás haciendo ya en tu carrera, los temas que estás promoviendo. Me hablabas de este tema que está sonando muy fuerte ahorita en la radio, que te está yendo muy bien con él, que en un momento más vamos a presentar el video. Me estabas platicando también de que ya estás entrando a la actuación. Sí, pues me invitaron hace unos días a participar en una película que se llama Lágrimas de Sangre, del productor Sebastián Rubio, ahí estuvimos bajo la dirección de Hugo del Valle. Me invitaron, oye, Cornelio, ¿quieres participar en una película? Y pues dije, pues, ¿por qué no? Así empezó mi abuelo e hizo 29. Y muchas de esas de mi abuelo fueron éxitos, mi papá también hizo algunas. Entonces dije, pues no, no pasa nada, lo mío no es la actuación. Pero pues dije, pues lo voy a intentar y igual he hecho que... Nunca se sabe, la verdad es que nunca se sabe por dónde va a salir, por dónde va a brincar la liebre, como dicen. Pero ¿se puede saber de qué la haces en esta película o todavía no te dejan? No, sí, sí, sí. Soy dueño de un billar, me interpreto a mí mismo, pero digamos que tengo un billar y ahí soy como el amigo del protagonista que ahí anda enamorando y tengo ahí una... Nunca me he peleado en mi vida y en esa película hago una escena de una pelea y dije, mira, ¿dónde me vine a agarrar a la mujer? Pero ahora sí que de una u otra manera fue actuado. Sí. ¿O sí te dieron alguno que diga, sí, ahora sí que se les pasó la mano y sí me tocó? No, 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 la verdad es que todo estuvo muy bien. Los actores me apoyaron mucho, me dieron buenos consejos, ahí estuve haciendo la escena con mi buen amigo Javier Siria, hijo de Javier Solís. Él estuvo también en la película, somos muy buenos amigos, amigo de mi papá. Me lo encontré ahí en el proyecto y con él me tocó hacer esta escena de golpes y la montamos bien padre, quedó muy bien, no nos tocamos ni un pelito de él. Eso es lo bueno, imagínate ahorita que te vas a Estados Unidos todo moqueteado, la verdad es que creo que no era por ahí la cosa que te vas, en unos días, ¿no? Este fin de semana vas a estar trabajando, me decías él. Vamos a andar ahorita, vamos a Guanajuato, luego vamos para Tijuana, luego vamos para Oaxaca y luego vamos para Michoacán y en septiembre vamos a estar en el Estado de México, vamos a estar dando el grito ahí en el municipio de Acambay, ahí vamos a estar y yo creo que aproximadamente en un mes vamos a andar ya por Estados Unidos. Ok, te vas a Estados Unidos, ahorita hablabas ya de las fiestas patrias y yo sé que la gente siempre digo eso de que el año se está yendo súper rápido y ya me conocen y luego me dicen, ah, que no empieces, pero la neta es que se está yendo muy rápido el año, ya me estás hablando de fiestas patrias. Sí, no, y no te digo de Navidad porque entonces ya le exagera. No, no inventes, la neta es que bueno, hay que aprovechar, ahora sí como dicen el aquí y el ahora, hay que trabajar duro, hay que echarle muchas ganas, Cornelio, y bueno, pues ¿qué viene? ¿Qué viene aparte de las giras de la película? ¿Estás con el nuevo disco? ¿Estás con el nuevo sencillo? ¿Algún video, algo que tengas planeado que nos quieras compartir en exclusiva? Sí, ahorita ahí tenemos, acabamos de estrenar justo hace un mes un videoclip que se llama El Rey del Bajo Sexto, un tema que le compuse a mi abuelo Cornelio Reina, ahí está en redes sociales, así búsquenlo, El Rey del Bajo Sexto, Cornelio Reina. Tercero, un video que grabamos en el Tenampa, ahí en Garibaldi, fui a Reynosa, a la tumba de mi abuelo, al centro de Reynosa, que es donde está un busto de bronce que está hecho para mi abuelo, que fue en donde, se le conoce como El Barrio del Central, que fue donde comenzó Ramón Ayala y Cornelio Reina, a principios de los 60, inclusive esa calle se llama Cornelio Reina, y anduvimos grabando en varias partes y bueno, el videoclip es lo que ahorita estamos estrenando, ya estamos preparando la próxima producción, vienen también temas otra vez míos, como en esta producción que vienen tres, vienen temas míos, vienen algunos temas que estaban ahí guardados de mi abuelo Cornelio Reina, pero al estilo de su amigo Cornelio Reina III, y la verdad vienen sorpresas bien grandes, ahorita pues andamos para arriba y para abajo, pero esta nueva producción que vamos a tener, te puedo adelantar que la vamos a sacar 12 temas norteños y 3 bonus track con mariachi. Órale, qué interesante, ¿y esto sí saldrá este año o ya hasta el año que viene? No, 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 yo creo que este año, por ahí del mes de noviembre, yo creo que ya para festejar mi cumpleaños, yo soy del 12 de noviembre, así que ahí vamos a... ¿Tienes escorpión? Escorpión, 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 así que yo creo que vamos a andar por ese mes más o menos, estrenando esta nueva producción, ahorita estamos ya preparando todo, pero pues hacer una buena producción para el gusto de la gente, pues lleva algo de tiempo de trabajo para que sea del agrado de todos. Así es, Cornelio, tus redes sociales, ¿dónde te podemos escuchar? Yo sé que en Spotify y todas las tiendas digitales, pero invita a todo el público de Rancho Grupero para que te sigan. Sí, invitar a toda la gente de Rancho Grupero a que me sigan en redes sociales, ahí estoy como Cornelio Reina III, así con letra, como se escucha, Cornelio Reina III, estamos en el canal de YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ahí andamos en todas las plataformas digitales, buscan el disco titulado de ayer a hoy con su amigo Cornelio Reina III y los videoclips que vamos a estar sacando. El próximo mes estrenamos otro de un tema mío que se llama Mi Botella de Vino, así que andamos para todos lados, ahí chequen las agendas para que nos vayan a ver en las presentaciones, cantando éxitos de mi abuelo Cornelio Reina, éxitos de mi padre Cornelio Reina Jr. y lo que trae ahorita su amigo Cornelio Reina III, lo más nuevo en esta producción, titulada de ayer a hoy, ahí se las encargo. Y bueno, aquí en el programa pues ustedes también nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos pueden pedir el video de Cornelio, nos pueden decir, no sé, igual al rato, no sé, hacer alguna convivencia con ustedes, algunos boletos que podamos regalar al público para que te acompañen algunos de los bailes, y bueno, pues estar en contacto directamente con Rancho Grupero, Cornelio Reina y con su servidor. Sí, aparte a mí me encanta consentir a los fans y sobre todo a las fans, entonces les mando un beso. ¿De tanto las conscientes? Al 100%, como se debe de tratar a las reinas. Yo tengo un club de fans que se llaman Las Reinas de Cornelio. Ok, ¿y de dónde son? Así, digamos que redes sociales se van agregando, ahí busquen la página en Facebook Las Reinas de Cornelio, ahí luego estamos subiéndole fotos de donde andamos en las presentaciones, todo eso, así que ahí, que nos sigan en redes sociales Las Reinas de Cornelio. Las Reinas de Cornelio, la verdad es que aquí ya en Chapultepec luego se pone el ambiente, la gente se empieza a acercarnos, nos empieza a mandar besitos y saludos y todo, y la verdad les queremos agradecer a todos que estén ahí, saludando al público, saludando a nosotros y desde luego a Cornelio Reina. Aquí andamos, pues gracias a la gente que se acerca a saludarnos, un gustazo, nuevamente gracias por la entrevista, mi buen Luis, ya tenemos tiempo que nos conocemos, saludos a toda la gente de Rancho Grupero, de parte de su amigo Cornelio Reina III, que sigan la música clásica norteña de la Dinastía Reina, espero que sea de su agrado y aquí andamos. Aquí andamos, no se despeguen, nosotros seguimos de Rancho Grupero, yo soy Luis Aire, no se despeguen, regresamos. Rancho Grupero. Rancho Grupero.